No, no. Salsa, 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 salsa. ¿Pero qué es el realista? No, Nicole. Mira los arcoques de Honduras no va a dar. Mira esta mierda, no sirve. No, mira. ¿No hay tío? No, no, pero me traen en la cámara. Ah, apagátalo. Está bueno. Mucho tiempo... Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¡Eh! ¡Eh! Ya sabemos lo que va a hacer. ¡Ah! 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 Gracias.